miren lo con lo que está esperando mi mami a los famosos yernos de ella esto no se lo imaginan los bichos ni idea rené con nene que le espera aquí una gallina pero todo volumen ay que rica miren gente pongan un sacrificio de esto a ver si me lo logro pasar para qué le estás diciendo mi mami ya va a ir a agarrar uno voy a ver cómo es mi mami ya ir a buscar el mejor pollo ande pelón dios ande pelón dios así que el juego ya está pero ready ahí para la toda fea o arrebatada arrebatados dando vuelta en la guipeta la yensi tiene unas grandes tetas la mariela tiene grandes la jeta la yensi ya está sin jeta así que saludita y para todos los que nos están viendo yo que hambre dando mucho así ando yo también y como también no hay desayunado gente gente ahí se está dorando ya miren empieza todavía no está bien dorada y lo voy dando poco a poco a juego lento a juego lento le digo porque no quiero que se me arrebate está viva se movió mami todavía sí pues sí a ver los dientes de la que la va a comer acá va oigan como llora saluditos y bendiciones para todos mis linda gente que lo ven esas ocho mil personitas lindas ocho mil y fracciones ocho mil dos eran aquel día ya voy a saber no ocho mil uno ocho mil tres video ay ya va subiendo ya vamos para arriba ya vamos para arriba dijo que ay que rico ya vamos a subir un poquito más arriba mi corazón es lindo plátano maduro frito con crema ay que rico si vas a cara sucia que me vas a traer un dólar no creo que tal vez ahí dos plátanos por el dólar me dijo aquel día la muchacha quiero un dólar de plátano a cinco por dos dólares no un dólar quiero yo le dije yo dos y tuvo la rebaja pues sí saluditos y bendiciones para todos mis hijitos lindos que te van a usar a todos mis hijitos lindos los voy a saludar a esos mis corazones lindos divinos que tengo a esos papis a esos papitos y a esas mamitas hijitos míos voy a saludar primeramente con mi hijito Flores fue mi corazón lindo cada día si el baby el baby después mi hijito Pepito otro baby después mi hijita Alma López una mami después este el guanaquito ajá guanaquito baby también el baby también el guanaquito después mi hijita Brenda mi hijita Lucía mi hijita Amparito mi hijita Mayra con mi lagartillo con mi lagartillo el vi y y Brenda con mi lagartillo José va que José es ella José ajá cabal y también mi hijita este Gloria Álvarez mi hijita Cintia 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 yo decía Cintia pero es Cintia 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 mi hijita y Amilec mi hijita este esta que me ha ayudado esta que me ha ayudado esta que me ha ayudado este corazóncito lindo la chaparrita la chaparrita la chaparrita salí a mi madre porque es chaparrita chaparrita la amiga Ana la amigita Ana con no lagartos no le digo a Don David lagartos no le digo a Don David con mi yerno David y me ha quedado más hombre eh he quedado bastante porque son como catorce quien se me salen yo no me acuerdo la verdad ya dije Parito Lucilla Brenda Mayra Mayra Gloria chaparrita que era otra padre no ahí que comente quien se quedó son algo si se me ha quedado bastante y Amile ya dije verdad mhm Abigail no como había dicho Abby Abigail quizás es pero Abby pues todos esos mis corazoncitos lindos los quiero mucho besos y abrazos para todos ellos bienvenidos para todos esos aquí lo vamos a comer esa gallinita ah si le voy a dar un cajito para uno y para mis hermanitas también hombre Besi Rodríguez con su esposo Josias Riaza sus lindas niñas ajá para mi hermanita Daisy mi hermanita Marisol resino bendiciones mi corazón el lindo saluditos ahí para todos ellos vamos te voy a ayudar pero voy a ya ya te le había dado vuelta ya está le voy dando vuelta yo estaba saliendo voy a poner esto para mientras para poner el teléfono aquí quiero ver si se puede también para Norma Escobar bendiciones para mi amiguita Normita amiguita de citron ay para mamal ay para mamalbita vos dísela a Gaby que me había mandado un video llamado ya hace tiempo te llamó mamita albita si mamalba mamalba si no se quede a mamalba mamalba le había mandado me dijo una llamada video llamada y yo que puedo ver eso pues mujer le digo bendiciones por eso así que saluditos ahí para todas las lindas personas que nos están viendo ahí para mamalba para el amigo don José Arturcio también ahí saluditos saluditos para el gato de California también saluditos ay para Gatito también bendiciones Gatito para amigo Javierón para don Javier y para su hijo Javierito Javierito su esposa de Ignora para don Santiago también para don Santiago también si para el carnalito mi corazón lindo se me dio olvidado el carnalito bendiciones con ganas de comer charamusca dice que está el puñado que está haciendo un calor dice que ojo los ganas de comer charamusca de que pueda querer mi corazón Dios se los mande para mi amiga Ivete también y para el amigo Martín saluditos si y para mi amiguita Ivete y su esposo Martín y sus niños Daniela Elgardito y Fernandito besos y abrazos para esos corazóncitos lindos el amigo Orlando ah es un hombre es un hombre es un hombre y el amigo Orlando ajá el amigo Orlando son insolares y bendiciones ya me está tupiendo la mente mi linda gente por esta enfermedad que he tenido me ha dejado algo mire falle la mente también para la familia Aventura mi amiguita Hilda y don Chambita Medidor saludos para don Giorgi ahí para don Giorgito para don Giorgito y se marchó y se marchó don Giorgito y a su barca le llamó Libertad ay don Giorgi ay si me cae mal que me partan las tortillas se me partió y la tortilla a mi se me pegó la 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 se marchó don Giorgito va a creer pues no va don Giorgito ven venga de regreso don Giorgito no se los marche bueno muchachos yo los deo ya para mi mi mujercito hay hecha las tortillas yo también para mi mi hombrecito ah no yo no las he echado todavía no se partan todavía René se come como ocho tortillas venía ocho venía como diez la génesis como cuatro saluditos también para mi hermanita Elida y para Iván para la Karina para Brian y sus niños de la Karina bendiciones toda la linda familia que crees que los mira la Karina por veces cuando llega ahí también me quemé para la Johanna y don Denny Johanita mi sobrinita linda bendiciones Johanita hermosa preciosa y la Emelyn la Alison y Fabián bendiciones mis niños lindos ahí para para tu yerno Denny porque casi es tu yerno Denny bueno mi gente bella yo creo que vamos despidiendo este video no se los pierdan no se pierdan no se pierdan cuando los bichos estén comiendo la pechuga no se pierdan cuando los bichos estén viendo la pelota no mas oigan bueno nos vemos hasta el próximo bendiciones bendiciones